Quien vive en una nube, eso es algo feo, yo vivo en la realidad y yo no le paro a nada, es una bendición de Dios Anuel humilla a Yailin la más viral y la dominicana se desahoga en su nueva canción El último concierto del puertorriqueño en los premios hit sin dudas fue un poco incómodo para algunas personas entre esas Yailin Pues el boricua cantó su famosa canción más rica que ayer, misma que le dedicó a Karol G en la cara de la más viral Y es que Yailin estaría entre el público, esperando su momento también de cantar, algo que sin dudas colocó el ambiente un poco tenso Sin embargo al denominado Dios del Trap no le importó mucho esto y cantó dicha canción como nunca antes Una vez más dedicándose la Karol G, acción de Anuel que no le gustó para nada su ex esposa Yailin la más viral Quien sin que nadie lo supiera tendría planes de acabar con las humillaciones del puertorriqueño Y ponerlo en su lugar de una vez por todas Ya que esta horas después de su presentación hizo oficial el estreno de su nueva canción Narcisista Misma donde la más viral se desahoga y deja saber lo que piensa de Anuel AA Y es que la dominicana deja claro que el puertorriqueño es un falso y no es tan real como él lo asegura Respuesta de Yailin que se volvió muy viral y se posicionó número uno en varios países Pero como era de esperarse Anuel reaccionó a esto y se dejó ver riéndose en sus redes sociales Demostrando lo que piensa de la canción de Yailin Por esta razón sigue creciendo la disputa que ahora sostienen estos dos Y que para nadie es un secreto tiene las redes sociales encendidas Y ustedes que opinan sobre esto déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión